¡Aaaaaaah! ¡Segu mi solito! ¡No me siento más sexy! ¡No me siento más sexy! ¡No me siento más sexy! ¡Pero que tu peleas a solas y bailas mis una! ¡No quiero bailar mis una! ¡No, bailas solo mis una! ¡No, bailas solo mis uno! ¡No, bailas solo mis uno! ¡No, pero que te bailas así! ¡Así! ¡Así, así, así! Con la nula que pesa, con la cara que pesa Yo no me siento sexy, yo no me siento sexy Con la barra en la cintura, con la barra en la cintura Yo no me siento sexy, yo no me siento sexy ¡Todos nos vamos a bailar! Soy una visita para Marcos, a Marcos, a Marcos Soy una visita para Marcos, a Marcos, a Marcos, a Marcos Soy una visita para Marcos, a Marcos, a Marcos Soy una visita para Marcos, a Marcos, a Marcos Soy una visita para Marcos, a Marcos, a Marcos Soy una visita para Marcos, a Marcos, a Marcos Soy una visita para 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 Marcos, a Marcos ¡Gracias! Una parada segura, una parada segura Un mundo que viene al tuo sexy, un mundo que viene al tuo sexy 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 Un mundo que viene al tuo sexy